Reynosa, Tamaulipas. Guión agentes del Servicio Militar y de la Custom and Border Protection de los Estados Unidos mantienen vigentes los simulacros de contención en los puentes internacionales entre Texas y Tamaulipas, con el objetivo de estar preparados para la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos. Sigue aquí paso a paso de la caravana migrante en su recorrido por México hasta o estos ejercicios han causado molestias entre los usuarios de los cruces, pues los tiempos de espera se ven incrementados, informa el Sol de Tampico. Ante ello, la CBP ha solicitado paciencia, ya que las actividades continuarán de forma aleatoria, y sin previo aviso de las autoridades norteamericanas. Además de ver a los agentes en las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, también se puede ver un helicóptero sobrevolando el área.